Buenas noches, vecinos y vecinas presenta ella. En primer lugar, quiero dar las infinitas gracias a Rafael José González, la encomienda de presentar esta obra, aunque sin él quiere decir que solo en esta sala podrá ver muchísimas más personas que estén. Más preparadas que yo. Por tanto, querido Rafael, espero estar a la altura de sus expectativas. Gracias de corazón. Hace nueve meses, en enero de este año, en uno de esos múltiples encuentros con Rafael, me comenta que me tenía un trabajito preparado. En aquel momento, me acordé de uno de esos encuentros de los que lo hablo, cuando me dijo que estaba preparando una obra de teatro. Y que me tenía un papel, y entre comillas, importantísimo en la obra, para mí. Se trataba de Benjarín, que era el callar a la ley de la fama de Sanchal. Me pregunté, por tanto, ya está este hombre otra vez con otro hombre de teatro. ¿O quiere que volvamos a representarlo? Pero no. Se trataba de que si estaba dispuesto a ayudarle, a editar lo que sería su última obra literaria. Creo que nadie que conozca a Rafael, se puede alegrar a prestarle suerte. Ante la envergadura de esta empresa, le dije, esperen una fía y le cuento. El esperar, era como si contaba con la ayuda de un amigo nuestro, cuando me quedé comprometido con otras personas para el trabajo. Y tratándose de nueve meses, tal como un buen embarazo, qué mejor pedir ayuda a un doctor. Y llamé a un amigo que tenemos en común, el doctor don Fernando Hidalgo, que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Y él no se lo pensó como yo. Al momento dijo, sí, mándame los artículos y los vamos viendo. Editar un ritmo o maquetario, en principio, puede ser fácil. Rafael llamaba una cantidad de artículos que al principio nos asustaban, pues eran muchos. Lo primero que hicimos fue ordenarlos por lo que consideramos artículos. Quiero decir, realimparlos en categorías, como por ejemplo, música, religión, sociedad, política, etc. El libro iba tomando forma y tamaño. Llegamos a 300 páginas y decidimos incluir algunas fotografías a ilustraciones. Tanto no me estaba gustando que decidimos incluir más fotografías para que la lectura no fuera demasiado pesada. En el libro podéis contemplar fotografías que son verdaderas reyes. Algunas pueden tener casi 100 años. Algunas, muy deterioradas y queremos recuperar. Pero realmente importante, vais a poder contemplar dos tipos de fotografías. En primer lugar, las que vuestro ojo podrán disfrutar dentro del libro. Y en segundo lugar, las que vuestra lente os van a ver y vuestro corazón podrá sentir. Podréis dar una lectura de los artículos, una parte de Santa Ella. Ese rincón del que el doctor nos habla. Podréis sentir como si estuviesen viendo a nuestra patrona en trabajar con la mesquita. O ver cómo nos ha programado la visita de un cardenal a nuestro profesor. Al final, como en cualquier cosa que haya, vive lo que sea. Cambiar algunas fotos, introducir otras con la palabra derecha, quitar un texto con el otro. Todo eso lo que implica en la retoma de nuevo la edición, la maquetación y todo lo que conlleva. Pero no nos ha asustado. Veíamos en Rafael, veíamos en Rafael, la cara de un niño como cuando le escriba a los reyes manos. Al repasar y preparar los artículos, uno de ellos me llamó poderosamente la reacción. Y fue el artículo dedicado a la presentación del libro, recuerdo o al día del recuerdo. Y digo que me llamó poderosamente la reacción porque le trajo con el recuerdo. El primer lugar era el primer libro de Rafael y se presentó siendo alcaldesa José María de Don Serrano y yo como consejero de Cultura. Quien, por tanto, quien se podría negar a presentar este libro, que según el propio autor, será el último. Es para mí, que es Don Rafael, un orgullo el haber construido tanto en el primero como en el futuro de tu libro. Y como decía Francis Cumbral, que me quería transmitir esta televisión, lo que aquí hemos venido de presentar mi libro, pues hablemos más del libro. En esta edición se incluyen ocho capítulos. Música, literatura, historia, religión, iglesia parroquial, ofradía, política y sociedad. En dichos capítulos se recogen todas las cosas que Rafael ha escrito de la orientación extrema. Son, por tanto, artículos de opinión publicados en la revista de serie, artículos periodísticos, escritos recatados de actos de reunión del Casino de la Bella Flamenca y, por supuesto, todos y cada uno de los artículos escritos como el registro oficial de la Villa de Santa Fe. Poco más voy a revelar de las endañas de este libro. Eso, como lo dejo a ustedes, solo pretendo abrir el arrecito para que ustedes esta noche lo devoreis tranquilamente. Permitidme estas palabras bibliográficas por si alguien no conoce este incidio de Santa Llama. Terminamos como empezamos el primer grito, con buena diferencia de años, 1983-2019. Rafael nació el 15 de junio de 1937 en Santa Ella, pueblo pequeño, enclavado en lo mejor de la más rica campiña portuguesa y andaluza y con una antiquísima historia milenaria habitada sin interrupción desde hace más de tres mil años. Su padre fue un velo toda la vida en la panadería de Rafael Ruiz Lechava, su tío y querido padrino material que crió a catorce hijos de dos mujeres. Y a los seis, de sus padres. Cuando la hija de Abraham no podía ni soñar ni estudiar, tuvo la suerte inmensa de aprobar el ingreso en el seminario San Pedro de Córdoba, regido por Jesús Vita. Allí estudió diez años hasta segundo de teología incluida. Y estos fueron los grandes cimientos de la humanidad sobre los que pudo construir todo un fuerte edificio posterior. Magisterio, como obsesión es incluida. En Puente Genil, dieciséis en el momento. Allí dejó lo mejor y lo peor de su vida. Se casó con una inmejorable y valiosísima mujer y nacieron sus dos mejores tesoros, María y Sofía, nacidas en la linda de Chacón de la calle Madre de Dios. Tres o cuatro maestros se empeñaron por libre, con tesón, con su hija en tu mano de sacrificio, terminar senda licenciatura, cada uno en lo que piso. Y esto fue lo más grande que hicieron en su vida. En 1978, aprobó las oposiciones de la Catedral de Institutos de Lengua y Literatura. Primero, ejerció el pueblo nuevo. Después, en el día de la Omenéida. Y en 1980, fijo y definitivo en el IES-NEDA, hasta su publicación, en el año 1997. Desde 1978, fijó su residencia en Córdoba y aquí, durante 20 años, fecundos y felices, viviendo y enseñando, y sobre todo, aprendiendo. Durante toda su vida, estuvo muy feliz leyendo, estudiando y publicando con la estrecha, pero hubiera voluntad, heredó y trabajó desde chico con su gran maestro, Don Paco Arma. Siempre le gustó escribir, tanto en verso como en prosa, cuando podía y en el año. Y así fueron editándose diversos libros con más voluntad que ese que se me quedaba. Pero fue muy feliz viviendo. Pues mira, recuerdo del pueblo de poesía, de la morita ceniza poesía, el gran capitán de la caña de Santaella, de Andrés Bajardo, Nana Janine y Nieto, versión y música de Andrés Bajardo, de Rastaxaví, el grito de verdú, himno al pueblo, la maternidad de la Virgen María, primer peño nacional mayor y conferencia en el año 65, Santaella, estudios históricos de la Vía Cordonesa, edición del circo de la Vadove, de Santaella. Nuestra asignada de Rosario, cuesta miliciosa de la construcción de la parroquia de Guilarrota, edición facili, de otro al parro de Montenegro de Orión. La Semana Santa en Santaella, edición de la antigua paja de la ciudad de Abreu de Córdoba. Cántico en Santaella, patio del circo de la Vadove, de la excelentísima celebración del Ayuntamiento de Santaella y del circo de la Vadove. Pregoras de Feria, recopilación de las pregoras de Feria del año 1973 a 1996, poemario 1983-1993 y campanas de Santaella del año 2000. Querido Rafael, quiero que la de Santaella ha sido mucho deseada, sencilla, con cariño, sin ahondar en ti, aunque de sobra sabe que no se me ha elegido un tema. Con esta misma sencilla, la que su hermano de Nili llevaba por bandera, por lo que decidí personalmente que el libro debería terminar repartiendo sencilla, cariño, amor y ternura. Qué mejor manera que con un artículo dedicado a otro hermano de Nili. Muchas gracias a Rafael y espero no haberse descartado y a todos vosotros, muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra compañía. Yo no sé por dónde empezar, porque a todos los que veo y a todas las que veo son gente muy cariñosa, gente muy querida para nosotros. si empiezo a decir un nombre no acabo. No sé. Mi hermana, sí, señores concejales, muchas gracias por venir. y mi Montigliano, mi Montigliano, mi Montigliano, mi Cristófano, mi compañero de Coppa, mi Alcino, mi primo Ramón, y todo el mundo, y mi Bando, ¿verdad? Sí. , En fin, mi esponja la caridad, mi esponja la muerte, mi esponja la vida, mi esponja la vida. Y, en fin, este hombre me ha avisado algo de lo que yo voy a repetir. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto de acuerdo entre lo que él iba a decir y lo que yo iba a leer sentado y tranquilo, porque me encuentro un poquito nervioso, se me olvida mi amigo Salvador, un abrazo, y mi Mila, y, en fin, todos tenéis mi cariño y mi agradecimiento. Bueno, y ahora voy a... corto, porque lo bueno, si breve, va a ser bueno. Y, hoy, pero lo voy a hacer, lo sentado, porque... Reámbulo de lo actual. ¿Se oye? Preámbulo de lo actual. Nuevamente vuelvo a incortunar a mis posibles y heroicos lectores, por el que será mi último libro, antes que el tiempo acabe. Estos son palabras del último libro de un premio príncipe de la estudiante, que todos conocen. Pablo García Baena. Yo lo hago con la lógica pena que acompaña a todo lo que se acaba, porque todos los finales son tristes de por sí. Y vuelvo desde aquel inolvidable día de la presentación en el Salón del Tejar, que ahora están derribando para un tan alto río, y fue en mayo de 1983. Era mi primer librillo, todo dedicado al pueblo y a mi mujer. Recuerdos, huevillas del pueblo. Y ya había oído desde entonces, el magnífico prólogo fue del eminente plumoz de don Pablo Collado Llamas, que en paz descanse, el acto lo presidió doña Rosa León Serrano, la primera mujer alcaldesa de España, tan joven y tan guapa. Y mi coral estaba ya en pleno agujero, tanto que a los dos años ganamos el premio de habaneras en Torrevieja. Aquello fue un completo éxito en todos los órdenes. A partir de entonces, yo ya no he querido presentar ninguno de mis libros siguientes. ¿Por qué? ¿Por pudor? ¿Por timidez? No sé, pero así ha sido. Vino después, en 1990, mi segundo libro de poemillas, el mejor en cuanto a la impresión del amor y la ceniza. Fue un librito totalmente distinto, con toda intención. La edición fue de lujo. En la imprenta ruta en verde montilla, hecho al estilo de las viejas imprentas, a mano, letra por letra, cocina a mano con materiales de los más caros. Una delicia de impresión. Una delicia de impresión. Y costó caro. Su contenido no tiene nada que ver con el primero. Mucha más calidad literaria, con métrica más moderna. Porque yo quise demostrar que no solamente sabía escribir romances y seguidillas y seguidillas, sino quise demostrar que yo conocía la métrica moderna y la puse aquí en práctica. Después, editamos el precioso libro Cántico en Santaella, financiado a partes iguales entre el Casino, el Ayuntamiento y la excelentísima dictación de Córdoba. La lujosa impresión estuvo a cargo de la moderna imprenta que instaló en la torresilla López Cúper. Este es el libro más costoso de todo. Todo en papel de lujo, con un montón de fotografías a todo color. Su contenido fueron la biografía del grupo cántico cordobés y los poemas o dibujos originales y exclusivos para el Casino, a cada uno de sus componentes. La cerámica, otra vez, del gran artista exijamos Rafael Armenta. Todo formó parte del llamativo patio de Cántico, del círculo de los valores, único en Andalucía. El crónomo lo escribió con mucha sabiduría el presidente del círculo, don Antonino del Morán. Y todo lo demás fue obra mía, comentario lingüístico-literario, a lo que quise imprimir un rango de nivel universitario muy difícil de defender para el pueblo. Pido disculpas por ello, pero yo disfruté de lo rindo del crío. Después vino la publicación Campanas de Santaella, en el verano de 2006, editado por la imprenta digital Escena, con toda la información detallada y sus cuentas de los donativos, nombre por nombre y cantidad por cantidad. Hay copias en el archivo parroquial y en el archivo municipal. Después edité el gran acontecimiento de Teatro Popular, el gran capitán Alcaide de Santaella. Con la ayuda impagable del ayuntamiento y del gran virtuoso Jorge Medina, tan servido. Un libro completo de las jornadas medievales tan espléndidas, que duraron tres semanas de actos culturales. Conferencias, conferencias, la cena medievales en el castillo, los bailes arabio-andaluses y mercanillo medievales en el precioso agarre. Terminando con la primera representación teatral en la plaza mayor del teatro, con más de 200 actores, actores, bailarines, actrices, caballos y todo el lujo posible de detalles. Éxito inolvidable y único hasta ahora en los anales del pueblo. Fue a mediados del carrozo de 2003 y el calor insoportable. Pero todo soy un prefecto gracias a la dirección ideal incansable y entusiasta Pepe Estéreo. Pero no lo he visto de Dios. Por entonces, gran concejal de cultura del pueblo, el alcalde, don Francisco Palomar Merino. Se volcó y no escatimó ni un centro. Todo, ropas bufosas, confesionadas ad hoc, por el taller de costura del Francisco Tabarán, de inoposa perdugia. Megafonía, enorme escenario, tablado único para 1.300 localidades. Cartel de lujo. Cartel de lujo, obra del pintor montillano, don Antonio Martínez. Lujosos bailes, variadores. Olar Diego Manuel Lujo. Costoso rodo. Y todo, financiado por el educativo. Como a mi me gusta con el video público, todo el poste está detallado. En el libro. Y todo montado al ordenador por el experto Jorge Merino. Tan querido para mi. La entrada y toda la realización del tríptico, de pecatina, etc. Fue obra de la magnífica imprenta Gave de Montilla. El libro es una milicia completa, como recuerdo de una fiesta popular irrepetible. Irrepetible. La emisión corrió, esta vez, a cargo de la vieja imprenta, la ideal de Puente Feliz. Pero el éxito se volvió a repetir, mutatis mutandis, en las mismas fechas del año 2006. Con el mismo éxito, y con el mismo, con el mismo calor. Asimismo, asistió como invitada, la hoy segunda de acuerdo. Y entonces, excelentísima señora Ministra de Cultura de Cabra, doña Carmen Carmen Ollado. Del cual indicaron mi edición. Mi, 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 mi edición. Mi primer premio nacional de Mariología, la matrimonial de la Virgen María. Premio de la Asociación Nacional Católica de Maestros de Valencia. Año que ha vivido, 1965. Después vino la digna publicación de los programas de Feria de los años 60, 70, 80. Sólo pude recopilar seis. El mío propio. El del ilustre paisano jesuita, don Manuel Maestre García, que en paz descanse. El de la gran maestra paisana, doña Cándida Rodo del Moral, que en paz descanse. El del ya consagrado y eminente arqueólogo de Puentejerín, don Luis Alberto López Palomó. El de la querida maestra Manchera, doña Josefina I, que en paz descanse. El del famoso periodista ecueta, don Sebastián Cueva, que en paz descanse. El de la maestra y consagrada poetisa de Villanueva de Córdoba, pero afincada en Córdoba, don Juan Castro. Todos tienen el mérito de haber aportado todo su mejor hacer para engrandecer la cultura local. Los lectores tendrán el trabajo de calificar a cada uno según su gusto y preferencias. También edité mis nanas a mis nietos. Con la enorme y tan sentimental colaboración de mi querido hermano inolvidable Antonio Lili, la edición contiene mis letras a mis nietos. Con la incorporación de la música con sus partituras, obra de mi hermano. La impresión tan concebida ha corrido a cabo del referido paisano Fernando Pertal. En el año 2004 publiqué, reproducido de la viejísima imprenta tipografía artística San Álvaro de Córdoba, en homenaje al párroco de Joaquín Muñoz de Oro, un librito parcivil del que él publicó en octubre de 1961. El original de las cuentas de la nueva parruquia de la vieja rosa, ideal y construida por él. Como era tan estrupuloso, por las cuentas públicas, hizo una edición de todo lo que costó su construcción. En el año 2004, era Papa el inolvidable Juan XXIII, y cuando se bendijo en 1964, estaba vacante la sede de Ocio, por la muerte del inolvidable obispo dominico Fray Albino. Y lo hizo como vicario general del canónico magistral profesor mío, don Juan Grado Ruiz. Con la descanso. Cantó la misa de Perosi, lo que fue el germen de la cultura coral Diego Manrique, dirigida por mí. Y ahora, acometemos la gran labor de publicar mi prosa María. ¿Por qué no quiero que se pierda tanto como he escrito un prosa? Nunca he dejado de escribir mi prosa. Mucho más que poesía. El libro pasará desde ciertas páginas. Cuando esté terminado. Y van artículos de muchos temas. Políticos, religiosos, históricos, romances satínicos representables para teatro. La corana. La injusta, ideal y dolorosa segregación del tema tan histórico e increíble del muro de la fachada principal de la iglesia. De todos me hago cargo y uno de los responsables. Para lo bueno y para lo malo. Toda la culpa es mía. Y la asumo con todas sus consecuencias. Pero, con una sincera confesión, jamás he querido ofender ni herir a nadie. Y pido disculpas si lo he hecho sin querer. Otra cosa será que alguien se duela por lo que escribo, diciendo lo que para mí, para mí. Es mi verdad. Porque tu verdad puede escocer y a veces te equivocan. Por completo. La verdad, como muy bien escribió el gran muchacho. ¿Quién la tiene y dónde está? Es tan difícil aceptar. En fin. Ahí queda eso. Sobre todo para recuerdos de los míos. Y para los que, y para que no se pierdan si algún valor tiene para él o para alguien. Incluyo lo último inédito que he escrito en verso, fruto de la existencia constante del sincero cofave Antonio Arroyo Calmona, recién enterrado. Dedicado a mi cofave y al propio Antonio Arroyo Calmona, y quiero que sirva de despedida de todo y para todos, con mi mayor cariño y con todo el dolor de mi alma. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Edito. Dedico este mi último libro, cómo no A mi mujer encanjita Tan guapa Incomparable y valiosísimo Por de una y por fuera A mis dos grandes amores a mis hijas Mariel y Sofía a sus maridos tan buenos y eficientes a mis queridos hermanos y a mis nietos y nietas las cinco joyas colosales incomparables y definitivas alegrías de mi vida pero ya es hora de que desarte y agradezca desde lo más íntimo la impagable y desprendida ayuda que siempre he tenido por parte de tres sencillas y queridas personas don Cristóbal Río funcionario perdón don Hidalgo Fernando Hidalgo Pequillas alianza ha venido de Barcelona y como no de un contaderezo funcionario del ayuntamiento don Jorge Melino siempre dispuesto a ayudarme en mi torpeza para el ordenador y en caso de todas mis ediciones terribles anteriormente impresas Cristóbal y Fernando han diseñado este libro mi profesor lo han revisado lo han mimado me han aconsejado en mis cortos conocimientos y torpes habilidades con la información en fin yo lo he escrito todo pero ellos son los artistas y autores de su parulograda edición gracias gracias a los dos de por vida y mi más un ser un pariñoso abrazo y en la carrera muchas gracias muchas gracias esto son las cosas del pueblo o mejor dicho de nuestro pueblo yo he venido corriendo con Paco porque venimos de la línea de la concesión y llegando por la calle del viento llegando ya aquí me suena el teléfono y a Sofía digo que pasa Sofía de sed que te va a decir Cristóbal que te pida el acto digo pero yo que voy a despedir ni voy a despedir si yo no sé nada si yo ni he ido allí yo no sé nada nada del libro ni nada dice pero tú no tienes que llegar y decir y yo pues digo que estas son las cosas de mi pueblo y ya está y como somos así la mayoría yo me acuerdo de chicas las 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 carrozas de San Isidro por la noche no estaban hechas y luego por la mañana las carrozas más bonitas que he visto en mi vida las he visto aquí pero a la noche no había ni hecha entonces cuando la cola pues lo mismo ay que no sé tan letra la que tenía que decir solo que yo no me sé la letra ay no te sientes todo así todo perfecto salía todo perfecto esto no va a salir perfecto pero bueno yo y como además tú sabes que yo tengo más para dar te voy a contradecir un poquito en una poca de cosas o sea que te vayas a pensar tu que te es mucho lo primero que has dicho es que tu libro del amor y la ceniza es mucho más mejor mucho más más intelectual mucho más todo lo que tú quieras pero tú la historia de Santaella vas tú a pasar porque el alma de Santaella lo que somos los santaellanos y lo que sentimos los santaellanos en cada sitio que tú describes y cada cosa mira eso nadie en el mundo lo podrá hacer ni lo podrá recoger como nosotros y a nosotros lo intelectual nos parece un bien pero que alguien haya retratado nuestro ser más profundo y nuestra alma más profunda eso es invariable es invariable porque tú lees un poema y tú dices pero Dios mío si esto es lo que yo pero claro no lo sabemos decir entonces menos más que he estado aquí así que que tú digas el librillo ah por cierto que quiero contar una anécdota de el libro que te veo ahora que estás sentado en un sillón del ayuntamiento que va a ver bien pero cuando fuimos a presentar el libro como tú mismo has dicho en el Tejá que aquello fue espectacular que bonito fuimos al ayuntamiento a pedir los sillones donde se iba a sentar la alcaldesa el señor que venía a presentar tu libro catedrático don Manuel ¿Albán? ¿Cómo era? tú bueno el que vino a presentar y tú haces cosas y nos dijeron que eso era una cosa de usted los sillones no el libro los sillones que eso era una cosa muy seria y que no la podíamos utilizar nosotros para cosas la coraje soy unos pocos nomás del pueblo y que no aquello no podía ser bueno pues no nos lo dejaron pero nosotros pusimos allí una silla y ya está y aquello se celebró y estupendamente y veo que hemos progresado adecuadamente porque está sentado en un sillón del ayuntamiento por supuesto aquello no fue el 4 de la Corán allí fue medio pueblo y porque no cabían nada así que bueno eso es una anécdota eso no pasa nada pero no progresamos inadecuadamente otra cosa que también te quiero detrás de decir que tú dices que pides perdón eso también es de nuestro pueblo también es mucho porque aquí yo no sé por qué no se puede opinar cada uno dar su opinión porque eres un malvado o malo no sé no la discrepancia es lo mejor tú opinas una cosa y la dices y otro opina otra cosa y la dices porque eso es la democracia y eso es compartir la idea y cada uno vamos y no pasa nada más puesta que éramos mi madre y yo imposible y más que nos queríamos imposible también no pasa nada yo opinaba una cosa y ella opinaba otra pero aquí en nuestro pueblo no se pueden opinar así ya en fin que no que me entendéis todos que no se en fin eso eso es de nuestro pueblo por eso tú lo que has hecho ahí es dar tu opinión y no pidas perdón si alguien se da por ofendido que se ofenda el que se pica ya está y luego Rafael ¿qué quieres que te diga el mío? tú la gente dice que hay una reencarnación la gente desaparece cuando el último que se acuerda de ti pero es que de ti se va a acordar toda la vida todo el mundo porque ya nos encargamos mucho de decirlo porque tú estás encargado de escribirlo entonces lo que hacemos todos es darte más gracias y además yo ya te digo que encima te doy mi enhorabuena porque eres de las pocas personas del pueblo que eres capaz de decir tu opinión y decir el prequete y eso es lo que hago hijo mío y yo quería que te diga que te tengo muchas pilias que me gustaría llegar porque fue un sueño de los zapatos pero Dios no me ha dado eso es talento bueno yo estoy contenta de quererte de ser amiga tuya y haber estado siempre a muerte contigo así que ya está gracias gracias